Selena Gomez confiesa que fue lo que pensó cuando descubrió que Miley Cyrus sacaría una canción el mismo día que ella. Así como lo escucha, si es que fue el pasado 25 de agosto cuando Selena Gomez y Miley Cyrus colapsaron las redes sociales al lanzar exactamente el mismo día sus respectivos singles. Y aunque los dos son completamente diferentes, vaya que se han colocado en el gusto de los fans. Sin embargo, tan solo días antes del lanzamiento, las redes entraron en pánico por una posible competencia entre las artistas. Afortunadamente, ambas nos dieron una lección de humildad, mostrando no solamente el gran profesionalismo que tienen, sino además que ante todo se encuentra su amistad. Y es que lejos de la falsa idea que algunas personas tienen sobre la posible rivalidad entre Miley Cyrus y Selena Gomez después de ser chicas Disney y además salir con el mismo joven. O sea, nos referimos a Nick Jonas. Todo eso simplemente ha quedado en el pasado y en este momento ambas están enfocadas en su carrera y definitivamente entre ellas no existe nada de competitividad o al menos no de una manera negativa. Como lo comentó Selena Gomez en una reciente entrevista donde le preguntaron qué había pensado al darse cuenta de que Miley lanzaría una canción precisamente en la misma fecha. Al respecto dijo, fue hace dos meses cuando supimos que íbamos a sacar singles el mismo día. Nos apoyamos mucho entre las dos y es que la amo mucho. Selena también confesó que a pesar de que algunas personas en algún momento llegaron a expresarle que porque no decidía cambiar sus planes, ella, lejos de pensar en una competencia, lo convirtió en un bonito recuerdo. Con este pequeño detalle, Miley Cyrus y Selena Gomez están dejando en claro que entre ellas existe una buena amistad, que han compartido grandes momentos en su vida y que también es posible que celebre sus éxitos juntas. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto.